Hola a todos aquí Master, y hoy os traigo un vídeo de más de esto, más de candadste, vamos ahora aquí, vaya, el comadillo, me encanta, el comadillo, si, pues esto es con lo que acaba con el enemigo de aquí, el boss, del sitio ese, bueno, el boss de este... Este pie, macho, no sé con qué lo alimentamos cuando era pequeño, tío, pero no es normal, ¿a qué llego? Hombre, chaval, no dudabas, voy a hacerme el camino a la inversa, como hago yo siempre. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! Vamos a seguir. Si tenía que haber empezado esto, no quiero... Estarme mucho más raro. Pues se te acaba de morir compañero, le digo que se te ocurre. El comentario más ingenioso es que te masaje los pies. Es que Duster, es que eres un po**. No quiero que te diga, yo es que no... No quiero que te diga mucho, es que eres un po**. No quiero que te diga mucho de Duster. Yo soy imbante de Jack. No se si, si está así de ingeniosa, eh. Qué cabrón. Vamos a matar a la picheja de eso. Tienen huevos, tia. Tienen coagarrillos como la piche de amarilla, tia. Aquella del Jack 2. Una hostia. Qué hace daño. Es un po**. Vamos a mirar este santo que nos lleva aquí. Esto es una agente para que lo sabe. Aquí queda una emboscada. En este lugar. Aquí nos pongo más adelante. ¡Eeeeh! ¡Especial! Se va a cambiar de ecos y morirse para que no te mate más adelante. ¡Hostia, tío, macho! Le he intentado matar. Es un asco este sitio, que no te deja hacer... No me digas, no me lo he matado, ¿eh? Me hay que matarlos a todos, macho. Vale. ¡Oh! ¡Hala, tío! No llegas por un momento. Muy pobre. ¡Oh! Como siempre, tres troquecitos. ¡TROQUECITO! El pajar, espera. Me he dicho, he hecho una mierda acá abajo. ¿Qué es eso? Vamos a soltar la amarga. Que las amarga, tío. Amarga, qué siento. La mujer. ¡Mujeres amargas! Está bien gordito, ¿eh? Este episodio. Sí. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Muy bien. Y una batería con por cada pata. ¿Qué hizo eso? ¿Quieres traer a matar más? Solo. Vale, venga. De hambre. Esto es imposible. No he visto un juego más largo que este. Me queda una, tío. Tiene falta, falta, falta. Que me muero, tío. Ya, eh. Claro que llega, hombre. Tiene falta. Tiene falta. Tiene falta. Tiene falta. Todavía no se ha dado. Tiene falta de matar más. Tiene falta. ¿Vale? Tiene falta. Tiene falta. Tiene falta. Tiene falta. Gracias a un malo, que gracia, mira eso, yo estoy en los hace daño, cuando cae al suelo, ¿qué? No me cago, ¿qué ha hecho? No caes más cerca de la pared, tiene un camino ya predeterminado esto. Oh, la parte que más me gusta, vale, ahora por aquí hay una bola eco, ah, bueno, más adelante, aquí está la bola eco que yo buscaba. Que vaya ahí mezcla de eco, hombre, que vaya, aún me ha repitado, ya está ahí la cosa está pesada, que vaya, ha sido el muerto, tío, mira, son colorines, bueno, he sido dejando por aquí porque yo creo que se va a venir mi madre, a decirme que lo deje ya. Vale, mira, 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 mira. Es que me da pereza, tío. Mira eso, cuántas cajas? No, mierda, no, es que está aleatorio, disparado en el cielo, ahí delante creo que hay una emboscada, igual que la de la isla de Sydney, que por cierto no he ido, tengo que ir, voy a ir en uno de estos capítulos más adelante, porque hace falta ir, para ver que hay que tirar la roca isla, hola, ya claro pues, voy a ir aquí, emboscada, no me digas, es muy fácil esta emboscada eh, es muy fácil pero me habia mandado eh, yo y en estos se han entretenido las ratas, que son bufansinas, si, los lurkers que son nada, comida, encima te dan los ecos estos, en la otra tendré dos por dos, aquí ya están eh, estos son los cabrales, gente eh, hola, no se como os he quitado el brazo de Sydney, ¡Quítate! Ya está, es aquí, acaba este capítulo, un poco un poquito ya no sé, queda increíble.